Hola niños de grado primeritos, nos alegra saludarlos de parte de la profe Diana y de parte mía. Vamos a compartirles a ustedes una clase diferente por este medio, espero que les guste. Estamos muy contentas con el trabajo que han realizado con nosotros y esperamos que continúen así, que sigamos trabajando con ánimo, con alegría en estas actividades. Hoy les tengo una parte muy bonita de comprensión lectora para que estemos muy atentos. Quiero que vean esta imagen, tenemos una niña con un libro, leyendo muy animada, muy contenta. Es así que ustedes deben tomar la lectura como algo agradable, como algo que nos distrae, nos relaja, nos lleva a mundos diferentes, nos activa la imaginación. Entonces miremos, vamos a ver la imagen que está al lado de la niña, es una imagen de un pececito y hay una rima muy bonita para aprender, así que vamos a leerla y vamos a aprenderla para jugar en clase de Zoom con nuestra profesora y a ver quién se la aprende más rápido ¿O quién la dice en clase virtual? Bueno, dice, el pez pide agua, el preso libertad y yo que soy tu amigo, pido más que tu amistad. ¿Qué tal? Entonces vamos a aprenderla por versos. El pez pide ¿qué? Agua. Entonces vamos a aprenderla. El pez pide agua, el preso ¿qué pide? Libertad. Entonces repito, vuelvo y comienzo. El pez pide agua, el preso libertad. ¿Qué sigue? Y yo que soy tu amigo, y yo que soy tu amigo, pido más que tu amistad. Entonces vamos grabando, vamos teniendo esa información en nuestra cabecita y vamos guardándola en una forma divertida. El pez pide agua, el preso libertad. Y yo que soy tu amigo, pido más que tu amistad. Bueno, vamos a cerrar un poquito los ojos y vamos a recordar esos versos. El pez pide agua, el preso libertad. Y yo que soy tu amigo, pido más que tu amistad. Qué fácil aprender versos. Entonces vamos a aprender ese verso, vamos a aprenderlo por versos y vamos a jugar en clase virtual con la profe a ver quién se lo aprende más rápido. Bueno, esperemos que les haya gustado. Vamos a continuar. Con nuestro trabajo de comprensión lectora. Es algo muy divertido. Vamos ahora a tener en cuenta el libro que ya leímos, el libro del monstruo peludo. ¿Recuerdan ese libro tan chévere que ya leímos? Yo sé que a ustedes les gustó mucho. A mí también me gustó. Bueno, miramos aquí una imagen de ese monstruo peludo. Mírenlo ahí. Ese monstruo peludo, feo. Ustedes me decían que él era mal geniado. Pero vemos también a Lucila, el otro personaje que está ahí. Lucila es una niña divertida. Se burla de nuestro monstruo. Lo desespera por algunos momentos. En fin, nosotros reímos mucho con ese libro, niño, ¿cierto? Bueno, entonces miremos la imagen. Teniendo en cuenta la lectura de ese libro del monstruo peludo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a separar en sílabas algunas palabras que les voy a dar. Como nosotros ya vimos en castellano, ya vimos lo que es la sílaba y cómo se divide una palabra por sílabas, pues vamos a jugar en comprensión lectora. Vamos a jugar a dividir algunas palabras que tenía el libro del monstruo peludo. Vamos a ver, una por una. Peludo. Van ustedes a dividirla y en su cuadernito vamos a hacer este ejercicio en el cuaderno de castellano. Vamos a colocar taller de comprensión lectora. Vamos a escribir la fecha de la cual vamos a tener la clase de comprensión lectora. Entonces, escribimos, separemos en sílabas las siguientes palabras, teniendo en cuenta el libro del monstruo peludo. Vamos a escribir peludo y hacemos las tres rayitas, tal como se muestra en la presentación. Y las vamos a dividir. Ustedes las van a dividir y las van a anotar en su pernito. Lucila. ¿Se acuerdan quién era Lucila? Ay, pues la niña que tenemos ahí en la imagen. Y peludo, pues el monstruo que está en la imagen. Ay, qué chévere. Esas palabras estaban en nuestro libro. Lucila. Y vamos a dividir. Castillo. Castillo. Recuerden que cuando estábamos viendo el tema de división silábica de las palabras, nos apoyábamos en la palmita para sentir el acento. Castillo. Bueno, sigamos. Mariposa ya es una palabra. Parece larga, pero yo la sé dividir. Ustedes la saben dividir. La van a dividir en sílabas. Y la siguiente. Felices. Muy bien. A ver cómo se divide peludo. Vamos a pronunciarla y a escribirla. Muy bien. Vamos a pronunciarla en sílabas y a dividirla por sílabas. Vamos a pronunciar castillo y a dividirlo en sílabas. Lo mismo que mariposa y lo mismo que felices. Este ejercicio yo sé que ustedes lo van a hacer muy bien. Y queremos que lo desarrollen en su cuadernito de castellano como taller de comprensión lectora. Vamos a hacer otro ejercicio ahora. Se llama observemos la imagen y saquemos la mayoría de palabras de acuerdo a una imagen vista. Entonces, yo les tengo una mariposa. Recuerdan que en el libro del monstruo peludo, cuando el monstruo peludo explotó y resultó ser el príncipe. Se vio con Lucila y decidieron irse de ese lugar montados en una mariposa gigante. Ah, bueno. Pues aquí tengo la mariposa. Esa mariposa es la mariposa gigante en la que se fue Lucila y el príncipe. Entonces, vamos a jugar ahora a crear 10 palabras viendo esa imagen. Las palabras que se nos ocurran viendo la imagen de la mariposa. Yo las ayudé con dos colores. Porque yo sé que la mariposa tiene muchos colores y es demasiado hermosa y muy linda. Entonces, voy a colocar la palabra colores. Porque es la que se me ocurre a mí viendo esa mariposa. La palabra alegría. Una mariposa transmite alegría. Mira, yo veo una mariposa y me da felicidad. Me provoca corretearla y por ella. Yo sé que a los niños les fascinan las mariposas. Y entonces, se me ocurrió la palabra alegría. Ustedes van a escoger otras palabras según lo que ustedes ven de esa imagen. Hasta que completemos 10 niños. 10 palabras. Ese es el ejercicio. Este ejercicio también va a estar consignado en su cuadernito de castellano como taller de comprensión lectora. Para que de esta manera, cuando nos encontremos en clase virtual, veamos el ejercicio. Y así lo podamos compartir, jugar, hacer una clase muy dinámica. Niños, ¿qué tal les pareció la clase de comprensión? Chévere, ¿no? Bueno, esperamos que les haya gustado esta clase y que nos podamos encontrar en clase virtual para hablar sobre el tema. Vamos a hablar sobre la división silábica, sobre las palabras que salieron de la imagen y todo relacionado con nuestro libro de comprensión lectora, El monstruo peludo. Agradezco por su atención, niños. Espero que estén muy bien, síganse cuidando, protéjanse en casa, hagamos nuestras actividades muy viciosos y nos vemos en una próxima, próxima oportunidad. Gracias, niños. Chao. Chao.